Ha sido revelado que en la superintendencia de bancos labora el esposo de una hermana de Roberto Barreda, esposo de Cristina Cicaviza. Esto podría suponer tráfico de influencias extremo que rechaza el superintendente Víctor Mancilla. En efecto, tenemos a un empleado en la superintendencia de bancos que es un funcionario respetable desde hace muchos años y que no trabaja en ninguna unidad relacionada con información o con contacto con el Ministerio Público. Además, el Ministerio Público ni ninguna unidad nos ha pedido información alguna al respecto. O sea, no sé de dónde puede salir que se esté boicoteando cuando no se ha pedido nada, en primer lugar. Y en segundo lugar, este es un funcionario menor que no tiene ninguna injerencia en la relación que tenemos con las autoridades del Ministerio Público ni de la Corte Suprema de Justicia. Somos una entidad seria y no se va a prestar a ningún tipo de boicote de esta naturaleza.